Con mucho cariño para el amigo Julio Cerdán Allá en Villadiego Esto es La Guapa Óyame, conservas el derecho de elegir Haz de mí, que tú quieras lo que piensas No te sientas, pero dame a elegir Cómo vivir sin ti, cómo vivir sin ti Sécame, con ojos con una ignorancia sin igual Crucíficame, madero de mis sueños, mis deseos Y el veneno de mi sangre, que te pide perdón Que te pide perdón, corazón No lo niegues, sé que quieres condenarme Más me duele así la sangre, si me ves sufrir Y si quieres acabar con mi existencia Mienteme que dentro tuyo, no hay nada más de mí Que ya no existo en ti Que ya no vivo allí, corazón Y para la gente del tropezón Y con mucho cariño para vos, patito ¡Vos a la cumbia! Óyame, conservas el derecho de elegir Haz de mí, que tú quieras lo que piensas No te sientas, pero dame a elegir Cómo vivir sin ti, cómo vivir sin ti Sécame, con ojos con una ignorancia sin igual Crucíficame, madero de mis sueños, mis deseos Y el veneno de mi sangre, que te pide perdón Que te pide perdón, corazón No lo niegues, sé que quieres condenarme Más me duele así la sangre, si me ves sufrir Y si quieres acabar con mi existencia Mienteme que dentro tuyo, no hay nada más de mí Que ya no existo en ti Que ya no vivo allí, corazón ¡Vos a la guapa! ¡Vos a la guapa! ¡Vos a la guapa! ¡Vos a la guapa!